En capítulos anteriores Atolón de Truc, Pacífico Central la aviación del Enterprise lo ha machacado como un mazo infernal y le ha dado al imperio japonés su propio Pearl Harbor Ahora el Gran S se dirige a las Islas Marianas un paso mortal que lo acerca a la tierra del enemigo y los submarinos norteamericanos tienen a la flota imperial en su punto de mira USS Enterprise, una ciudad combatiente de acero Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial En este campo de batalla de 360 grados donde las amenazas acechan en los mares en el cielo y bajo el agua los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes No hay donde huir cuando la batalla nos rodea Batalla 360 grados Día D en el Pacífico Amanecer 13 de junio de 1944 Aguas de Saipan en las Islas Marianas El portaaviones USS Enterprise se dispone para la acción Su enorme cubierta de vuelo bulle de actividad cuando aceleran los motores del Escuadrón 10 de Torpederos Avenger que se prepara para atacar las posiciones enemigas de Saipan Al mando del Escuadrón, Bill Martin un curtido jefe que lleva dos sangrientos años en el Enterprise Era el mejor oficial que pudieras conocer Todo el mundo confiaba en él y era un piloto excelente Ya llevaba tiempo allí y antes había estado en un escuadrón de reconocimiento Era un buen oficial En el Gran Avenger vuelan con Martin el operador de radio JT Williams y el artillero WR Hargrove Su objetivo es una batería antiaérea japonesa en el extremo sur de la isla donde dentro de unos días desembarcarán tropas estadounidenses La fortaleza enemiga está cubierta de artillería antiaérea y la misión del Enterprise es eliminarla Soltábamos las bombas sobre los objetivos terrestres sin que hubiera ni barcos ni nada No fue como en Guadalcanal No encontramos mucha resistencia Recuerdo que íbamos con los F6F y estábamos bastante bien protegidos Durante dos días el Enterprise y el resto de portaaviones de su flota han lanzado ataques aéreos contra Saipan preparando la isla para una gran invasión de tropas de tierra Ahora una escuadra de acorazados tiene la isla enemiga a tiro para un bombardeo masivo Los acorazados New Jersey y sus buques gemelos de la clase Iowa abren fuego con potentes andanadas de sus baterías de 406 milímetros Estos barcos son una nueva generación de acorazados rápidos El acorazado de clase Iowa pesa 45.000 toneladas y tiene una longitud total de 270 metros Además de docenas de cañones antiaéreos de 127, 40 y 20 milímetros cuenta con 9 impresionantes cañones de 406 milímetros capaces de hacer blanco a 40 kilómetros Solo hay un problema Los artilleros de estos buques son novatos sin experiencia en bombardeo a la costa A 9.000 metros de allí los nidos de ametralladoras, fortines y búnkeres enemigos resisten el fuego que reciben La mayoría de los proyectiles de 406 milímetros de casi una tonelada cada uno se desperdician Apenas rozan las posiciones enemigas Los japoneses eran muy, muy buenos atrincherándose y ocultándose Era muy difícil ver los objetivos y aún más hacer un bombardeo naval eficaz Eliminar las defensas enemigas va a resultar bastante complicado A 16 kilómetros de allí el grupo de 7 Avengers de Bill Martin llega sobre su objetivo los cañones y búnkeres japoneses Martin se separa del escuadrón y se lanza contra una batería antiaérea Tiene dos bombas de 225 kilos suficientes para eliminar la posición Pero los japoneses lo ven venir y le disparan A 3600 metros las explosiones salpican el aire alrededor de su Avenger Martin gira y baja en picado directamente hacia su objetivo a toda velocidad Para hacer un descenso en picado el avión debe ir a 250 nudos Él iba a quitar a 350 o 360 El avión no estaba diseñado para una misión así A 350 nudos y en un picado casi vertical un trozo de metralla impacta contra el avión de Martin justo cuando suelta su carga explosiva Entra en barrena fuera de control Su Avenger ha iniciado una caída libre mortal La enorme gravedad negativa saca literalmente al piloto de su asiento Seguramente no llegaba a la palanca ni al acelerador y no podía activar la comunicación con la tripulación La sangre sube a la cabeza y no es posible pensar con claridad Intenta llamar a Williams y Hargrove por el micrófono pero no contesta a nadie Su avión está en llamas y solo unos segundos separan a Martin de una horrible muerte En el último momento se libera de las correas tira del cordón de apertura y sale despedido del aparato ardiendo El paracaídas de Martin se abre justo cuando su avión se estrella en una laguna Aterriza bruscamente sobre un metro y medio de agua mientras los restos chamuscados del avión caen a su alrededor 10 metros más allá el Avenger crepita bajo una nube negra una pira funeraria para su veterana tripulación Mientras los cañones y ametralladoras japonesas le disparan desde la orilla Martin consigue llegar a una recife a 900 metros Nadaba hasta salir de la laguna mientras le disparaban Llegó alguien y lo recogió Martin será rescatado más tarde por el crucero Indianápolis y al día siguiente es devuelto al Gran E afortunado de seguir vivo Y este es sólo el principio La noche del 14 de junio un submarino norteamericano hace un descubrimiento asombroso Por primera vez en más de 18 meses una gigantesca flota japonesa se ha hecho a la mar y navega directamente hacia Saipan y el USS Enterprise Un mes antes mayo de 1944 Durante seis meses la flota de Estados Unidos ha convertido en un infierno el Pacífico Central y a ello han contribuido portaaviones como el Enterprise Ahora se prepara la siguiente fase una gran campaña contra las Islas Marianas La Armada de Estados Unidos pone su punto de mira en Saipan el objetivo principal de la operación La flota está en camino y lista para la acción En estos momentos la maquinaria bélica norteamericana ha construido una armada nunca vista Estaba la flota del Pacífico que con el tiempo llegó a contar con un gran número de portaaviones muy veloces y más barcos Es una armada más grande rápida y mucho más letal Si Estados Unidos logra tomar Saipan la isla ofrecerá una base ideal para los B-29 Superfortress Desde ahí los enormes aviones pueden iniciar el bombardeo estratégico de Japón Ahora podíamos contribuir a las hostilidades con una gran campaña estratégica aérea contra las islas principales Se creía que sometiendo las islas japonesas a una campaña aérea prolongada como la que se empleaba contra los alemanes en Europa se adelantaría el fin de la guerra Destino Saipan Objetivo tomar la isla enemiga fuertemente defendida y aplastar la guarnición japonesa Estrategia Los portaaviones como el Enterprise machacarán la isla con aviones Los acorazados la bombardearán desde el mar y los marines combatirán al enemigo en tierra Mientras las fuerzas aliadas presionen al imperio desde todos los flancos los japoneses tendrán que dividirse y combatir en múltiples frentes Para los japoneses supone un problema tremendo Están desperdigados por todas partes y los aviones que podrían enviar al centro del Pacífico para combatir a la armada estadounidense se dirigen en muchos casos a Nueva Guinea para luchar allí En 1944 las potencias del eje están a la defensiva mientras los aliados preparan desembarcos masivos en el Pacífico en Francia y en Italia Teniendo en cuenta que libraba duros combates en Italia y que también estaba a punto de llevar a cabo el desembarco anfibio de Normandía el 6 de junio El ejército de Estados Unidos estaba demostrando que era capaz de llevar a cabo simultáneamente amplias operaciones ofensivas en los extremos del mundo Saipan será una de las operaciones más importantes de la guerra una Normandía del Pacífico El día de será el 15 de junio En la base de Mayuro en las Islas Marshall miles de hombres de la Armada el ejército y el cuerpo de marines se preparan para la invasión Los hombres no se conocen al proceder de todos los rincones de Estados Unidos Pero no todos estos combatientes están destinados a llevarse bien En 1944 una rivalidad de 150 años sigue enfrentando a los marines con los marineros de los barcos El miembro del equipo de control de daños Pedro Sandoval de Laredo, Texas es testigo directo de esta enemistad cuando se encuentra casualmente con un amigo de la infancia El marines subió a bordo buscándome fue hasta el taller y yo lo vi para mí era como un hermano antes de alistarse le di un abrazo y todo el mundo me miró ¿qué pasa aquí? está abrazando a un marines les dije que era como mi hermano y que no lo veía desde que me alisté El Enterprise será el buque insignia de su grupo pero solo es parte de una enorme flota de 15 portaaviones 7 acorazados 14 cruceros más de 50 destructores de escolta y un convoy de transportes cisternas y buques de abastecimiento fue una de las escenas más hermosas que he visto había 14 o 15 grandes portaaviones así como portaaviones ligeros cruceros y destructores nunca en la vida había visto tanto barco junto la fuerza naval está bajo el mando del vicealmirante Mar Mischer de 57 años natural de Wisconsin Mar Mischer ha sido aviador de la marina militar veterano con una carrera de más de 30 años en el mar sabe usar portaaviones como el Enterprise y su aviación en combates a muerte contra el enemigo entre los 15 portaaviones que manda Mischer hay 6 de la nueva clase Essex cada uno de estos gigantescos portaaviones desplaza más de 36.000 toneladas a plena carga 10.000 más que el Enterprise además cuentan con un armamento más pesado con 4 cañones dobles de 127 milímetros 8 sencillos 8 ametralladoras cuádruples de 40 y más de 40 de 20 milímetros también pueden llevar 110 aviones frente a los 90 del Enterprise 6 de junio de 1944 el Enterprise y su grupo han zarpado de la isla de Mayuro rumbo a Saipan mientras el buque navega en mar abierto su capitán transmite por megafonía las noticias del desembarco de Normandía pero las playas de Normandía están al otro lado del mundo el Enterprise y la flota del Pacífico van hacia su propio día de para los hombres del Enterprise el camino de la victoria y de vuelta a casa pasa por Saipan y el mar de las Filipinas pero siempre que el gran S va al combate sus hombres no pueden evitar preguntarse cuándo acabará su legendaria suerte Luis Micho natural de Luisiana y marine del Enterprise ya conoce los riesgos tras 6 meses a bordo sabíamos que podía llegarnos la hora pero no pensábamos en ello hacíamos nuestro trabajo no podíamos quedarnos quietos y nos disparaban por eso la guerra es un infierno sabía que corría peligro pero también todos mis compañeros y trabajábamos en equipo teníamos que hacer aquello para lo que nos habían entrenado esta vez el Enterprise la flota y los marines se enfrentan a 32.000 soldados japoneses ocultos en las colinas de Saipan como sus hermanos en Guadalcanal y Taragua los defensores lucharán hasta la muerte pero por primera vez desde la batalla de Santa Cruz también se dispone a combatir una gigantesca flota de portaaviones japoneses machacada en los baños de sangre de Midway Guadalcanal y Santa Cruz la marina imperial ha podido reconstruirse y acude al encuentro del Gran E la armada japonesa había tratado desesperadamente de reconstruir su flota de portaaviones de manera similar a la que tenían al comienzo de la guerra y ahora tenían más portaaviones entre los portaaviones japoneses están los barcos gemelos Chokaku y Suikaku los mismos a los que se enfrentó el Gran E en las Salomón Orientales y Santa Cruz ahora han vuelto a por la revancha estábamos preparados sabíamos dónde estaban y cuándo vendrían la fuerza imperial también cuenta con un nuevo megaportaaviones Taiho no se parece a nada con lo que se haya enfrentado el Gran E el Taiho cuyo nombre significa Gran Fénix de 30.000 toneladas construido por Kawasaki tiene dos enormes cubiertas de hangares frente a la única del Enterprise 61 aviones y en lugar de madera su cubierta de vuelo cuenta con un blindaje de acero de 7,5 milímetros su armamento consta de 12 cañones antiaéreos de 99 milímetros y 51 ametralladoras de 25 milímetros es el buque insignia de la fuerza de portaaviones mandada por el vicealmirante Jisaburo Osawa apodado la Cárcola mide 1,80 m y su pecho está cubierto de medallas es el cerebro de la flota imperial de portaaviones veterano de Java Sumatra y Guadalcanal solo hay un problema a Japón se le acaban los pilotos expertos ya que la mayoría de ellos han perecido en el primer año de la guerra los pilotos de Osawa están verdes y mal entrenados es todo lo contrario a la flota aérea con la que Japón comenzó la segunda guerra mundial considerando que eran la florinata de la aviación naval pero ya no queda ninguno en esta fase de la guerra son sustituidos por nuevos pilotos medianamente entrenados que no están preparados para enfrentarse a los curtidos aviadores de la marina estadounidense la habilidad que poseían prácticamente había desaparecido la diferencia entre 1943 y 1944 es abismal nosotros la teníamos y ellos no 11 de junio de 1944 cuatro días antes del día de los veteranos cazas Hellcat lanzan su primer ataque contra las marianas desde el Gran E el almirante Mischer antiguo piloto les da una simple orden degollada a esos malditos en los cielos de Saipan los Hellcats mandan la aviación enemiga y a sus pilotos a la otra vida a continuación los cazas ametrallan los aeródromos los aviones posados estallan en llamas los tanques de combustible explotan y los artilleros enemigos vuelan en pedazos durante dos duros días los cazas y bombarderos arrasan Saipan y las islas cercanas de Rota Tinian y Guan empleándose a fondo antes de que los marines desembarquen después los acorazados de clase Iowa apuntan sus cañones a Saipan y Bill Martin se salva por los pelos cuando su avión es derribado pero tras tres días de violentos combates Saipan sigue siendo una isla fortaleza y para la tripulación del Enterprise la batalla de las Marianas no ha hecho más que empezar en respuesta a los ataques estadounidenses el almirante Osawa acude al enfrentamiento solo tiene una misión aplastar la flota de Estados Unidos 15 de junio de 1944 día D de la invasión de Saipan el Enterprise lanza un gran ataque de bombarderos en picado SBD cazas Hellcat y torpederos Avenger forma parte de una enorme misión de apoyo mientras los marines desembarcan en la orilla aviones del Lexington y el Enterprise atacarán las playas y fortines con bombas y fuego de ametralladoras la ofensiva es dirigida por el comandante William Kane del Enterprise el veterano piloto está al mando de 68 aviones de los dos barcos en el ataque a Saipan antes de que los marines llegaran a tierra había que acabar con las baterías antiaéreas fue una de las mayores operaciones de la guerra en cuanto al número de tropas y demás los japoneses no querían que tomáramos a Saipan bajo ningún concepto fue un gran golpe para ellos mientras la fuerza de ataque de Kane se adentra en el espacio aéreo hostil puede ver a los marines llegando a las playas mientras los aviadores castigan las posiciones japonesas con bombas y fuego de ametralladora 20.000 marines ponen pie en la orilla y se enfrentan a los defensores en un combate infernal en un solo día 2.000 estadounidenses resultan muertos o heridos en Saipan 2.000 hombres por menos de 800 metros de terreno japonés un horripilante comienzo para una de las mayores batallas de la guerra del pacífico 7 de la tarde los portaaviones Enterprise Lexington y Bunker Hill cruzan las aguas de Saipan cuando el sol se pone el día D los barcos se preparan para otra noche en el hostil pacífico central de repente el radar principal del Enterprise detecta algo es un ataque aéreo inminente a 35 kilómetros 7 torpederos Frank con base en tierra se dirigen al Enterprise y al Lexington en unos minutos los aviones enemigos estarán a distancia de ataque a 16 kilómetros de los Frank los vigías del Enterprise ya pueden ver claramente acercarse al enemigo segundos después los cañones entran en acción las baterías de 127 milímetros calibre 38 del Enterprise y el Lexington lanzan una descarga de proyectiles los cañones antiaéreos de 40 y 20 milímetros llenan el aire con chorros de fuego la fuerza naval norteamericana ha formado un círculo defensivo con una sencilla misión crear un paraguas de fuego para proteger al Gran E y los demás portaaviones a toda costa la formación de combate habitual de un destacamento naval norteamericano en el verano de 1944 en el Pacífico consistía en colocar los portaaviones en el centro y cerca de los acorazados llevando todas las armas posibles a la zona de batalla rodeando los acorazados habría un anillo de cruceros y por último estarían los destructores en el exterior de la formación el propósito de este tipo de formación de combate era enfrentarse a la aviación japonesa lo más lejos posible de los barcos más importantes que por supuesto eran los portaaviones los aviones enemigos se apoderan del cielo lanzándose a una descarga cerrada de artillería desde su puesto de combate el teniente de marines del Enterprise Richard Hart observa como un avión japonés es derribado por el fuego antiaéreo se pudo ver como le alcanzaron los proyectiles y se prendía fuego por dentro se veía la silueta del piloto recortada contra el resplandor del interior del avión pero seguía volando seguía concentrado en ello en la confusión de la batalla los barcos norteamericanos disparan en todas direcciones las dotaciones tienen que enfrentarse a los pilotos japoneses y al fuego amigo parece que lo estoy viendo estaba otra vez en la cubierta de vuelo agachado el Bunker Hill disparaba contra el nivel superior de la cubierta y nosotros a través de ella contra los japoneses que se acercaban volando bajo entre los buques los japoneses saben que los artilleros norteamericanos tendrán que disparar a sus propios hombres cualquiera que estuviera de pie podía llevarse un tiro así de mal todos los barcos que protegían al portaaviones disparaban tan intensa y frenéticamente intentando derribar los torpederos japoneses que las balas también alcanzaban los barcos amigos una bala de 40 milímetros impacta en la cabeza de un servidor de una batería del Enterprise justo al lado de un polvorín de los cañones de 127 milímetros si la bala no le hubiera dado al marinero y hubiera estallado habría alcanzado el polvorín y habría detonado la munición que contenía lo que hubiera causado enormes destrozos y se habrían perdido más vidas todavía el Enterprise se mantiene firme y sus baterías de 127 y 40 milímetros escupen fuego en mitad de la noche pero a mil metros por delante un torpedero Frank suelta su bomba en cuestión de segundos todo podría terminar para el Gran E en el último momento el barco hace un giro cerrado y esquiva el torpedo por muy poco sus artilleros destruyen dos aviones enemigos en unos minutos acaba la terrorífica batalla nocturna sorprendentemente solo han muerto tres marineros pero hay más de 50 heridos todos víctimas del fuego amigo cruzado el fuego amigo o el fratricidio son cosas que pasan no nos conformamos pero pasan ha pasado en todas las guerras en las que hemos participado en todas las guerras que se hayan librado se pueden tomar ciertas medidas para evitarlo pero no hay seguridad al 100% pero lo más angustioso es lo que se oculta tras el horizonte a 1200 millas náuticas de distancia el submarino SS Flying Fish patrulla las aguas de las islas filipinas en busca de cualquier navío japonés que se dirija a Saipan el Flying Fish es un submarino de la clase Gato de 95 metros de eslora con 10 lanzatorpedos de 533 milímetros capaces de lanzar 24 torpedos y va armado con un cañón de 76 milímetros en la cubierta ahora los submarinos como el Flying Fish son los ojos de la flota norteamericana sorprendido el submarino detecta la fuerza del almirante Osawa una tras otra las oscuras siluetas de seis portaaviones aparecen en el horizonte el submarino informa inmediatamente el almirante Mark Mischer ya sabe que Osawa y sus portaaviones están de camino gracias al solitario submarino el Enterprise y la flota estadounidense saben que se aproxima una batalla total entre portaaviones el mando estadounidense ya sabe con certeza que Osawa se dirige a Saipan de manera que ordenan a Mischer dividir sus fuerzas mientras los acorazados más antiguos como el Tennessee y el Pennsylvania permanecen en Saipan con la flota de escolta Mischer dirige el Enterprise y siete portaaviones ligeros hacia el oeste a la isla de Tinian donde interceptarán a las fuerzas de Osawa los nuevos y veloces acorazados y cruceros forman una línea de combate por delante de los portaaviones creando una barrera de artillería antiaérea que acabará con cualquier buque enemigo las fuerzas de Osawa se dirigen al noreste desde las Filipinas en dos grupos en el de vanguardia van portaaviones ligeros cruceros y los superacorazados Musashi y Yamato bajo el mando del almirante Takeo Kurita a 150 kilómetros en retaguardia están los portaaviones Suikaku Shukaku y Taiho con tres portaaviones ligeros Osawa tiene 450 aviones embarcados y 530 en las bases de tierra de Wan y planea emplearlos para aniquilar un tercio de la fuerza de Mischer durante dos días los aviones de reconocimiento japoneses y norteamericanos exploran el mar en busca de los portaaviones del adversario pero aún así los estadounidenses no tienen ni idea de dónde se encuentran los barcos de Osawa o si están a distancia de ataque del Gran E y su fuerza Amanecer 19 de junio de 1944 el Enterprise lanza a los Avengers equipados con radar al mando de Bill Martin que sobrevivió a un aterrizaje forzoso unos días antes Su misión es encontrar la flota de Osawa e informar de su posición al mismo tiempo los Hellcats patrullarán para interceptar a los aviones japoneses que pretendan atacar los portaaviones norteamericanos entre los que despegan ese día está Donald Flash Gordon un curtido piloto de caza y veterano de muchas batallas del Enterprise despegamos antes del amanecer para una patrulla de combate aéreo sabíamos que la flota estaba por ahí y se dirigía a nosotros así que esperábamos ataques estábamos a algo más de 150 kilómetros al oeste de Guam durante casi dos años Gordon ha combatido sobre el Enterprise en Santa Cruz la isla de Renel y Truc ha derribado cuatro aviones enemigos pero para convertirse en Ash necesita al menos uno más ¿será hoy el día? 5.40 de la mañana el Enterprise se prepara para la acción su tripulación su tripulación ocupa los puestos de combate y se arman y cargan las ametralladoras y los cañones de largo alcance todo el mundo subía y bajaba las escaleras corriendo los marineros iban a sus puestos y nosotros también todos estábamos en alerta cuando sonó el zafarrancho de combate cuando paró la sirena sabíamos lo que eso significaba que los atacaban a 150 kilómetros los aviones japoneses con base en Wan ya están en camino y dispuestos al ataque pero los Hellcats los detendrán en seco el aire se llena con los atronadores disparos de las ametralladoras mientras una veintena de los temibles cazas arremete contra la formación japonesa todos querían participar en la acción eso te lo aseguro fue asombroso en unos minutos 30 aviones enemigos son destruidos convirtiéndose en restos ardientes que caen al mar en el Taiho Osawa no tiene ni idea de que los ataques aéreos desde Wan han fracasado ahora está decidido a aplastar la punta de lanza de Mischer sus acorazados los portaaviones japoneses lanzan su primer ataque contra la flota norteamericana mientras una oleada de aviones ruge en el cielo otra se prepara para seguir su estela pero al mismo tiempo el submarino USS Albacore gemelo del Flying Fish divisa el portaaviones Taiho cuando despegan de él sus aviones el Albacore dispara inmediatamente seis torpedos al gigantesco barco momentos después uno de los torpedos alcanza al Taiho en la banda de Estribor la explosión afecta a los tanques de combustible de aviación los conductos de aceite y gasolina se abren al mar y peligrosos gases comienzan a invadir el buque pero el Taiho sigue navegando sin que su tripulación se percate de que va a bordo de una bomba de relojería en el Enterprise el radar detecta el ataque aéreo de Osawa están a sólo 200 kilómetros inmediatamente los cañones del Gran E se disponen a aplastar los aviones imperiales dentro del buque los oficiales y soldados del centro de información de combate tienen por delante una dura tarea los oficiales de dirección de vuelo guían a sus cazas hacia los atacantes todos los barcos tenían un oficial de dirección de vuelo en el centro de información de combate mediante el radar y los oficiales de dirección de vuelo los barcos tenían la capacidad de guiar sus patrullas de combate o de defensa hacia los aviones que pretendieran atacar a la flota mientras el Enterprise se prepara para las bombas enemigas sus cazas cargan rápidamente contra los atacantes a 15 kilómetros los cazas se acercan a una formación de torpederos Kate Flash Gordon en su segunda misión del día está al mando de una sección de dos Hellcats Gordon maniobra para colocarse detrás de los Kate y apunta a los aviadores enemigos nos pusimos detrás de una formación de cuatro y los derribamos vi que había uno solo sobre el agua y descendí detrás de él Flash Gordon sigue al Kate hacia una sólida muralla de fuego antiaéreo norteamericano parece que el piloto enemigo va en rumbo suicida no lo perseguí porque no iba a sobrevivir cuando inicié un giro de 180 grados soltó su torpedo a unos ocho kilómetros de los barcos viró a la derecha y lo derribé inmediatamente Gordon se aleja de los disparos mientras el avión enemigo cae al mar finalmente después de dos años combatiendo en el Enterprise Donald Flash Gordon del Escuadrón 10 de Combate se convierte en Ash nunca tuve un combate frontal o de persecución nunca nos veían venir así se hace la guerra los aviones japoneses que no son destruidos por Flash Gordon y sus compañeros son despedazados por la artillería del Enterprise y la flota norteamericana cuando oíamos disparar los cañones el barco entero temblaba daba igual donde estuvieras sabíamos que nos estaban atacando en cuanto oíamos los cañones disparar hacían mucho ruido grandes explosiones los hombres de la batería disparaban y cuando oíamos los de 20 milímetros sabíamos que estaban cerca sabíamos que nos atacaban cuando los de 20 abrían fuego es que estaban al alcance todo era muy emocionante desde su puesto de combate en el Enterprise el oficial de marines Richard Hart ayuda a dirigir el fuego de las baterías antiaéreas del portaaviones de repente ve como una bomba japonesa alcanza al acorazado South Dakota recuerdo que vi una bomba alcanzando el South Dakota al impactar provocó una tremenda llamarada eso me impresionó mucho las vidas de 27 hombres terminan en un instante pero el South Dakota veterano de Santa Cruz y Guadalcanal no pierde velocidad y continúa la lucha el South Dakota es el único barco alcanzado por el ataque enemigo oleada tras oleada los aviones enemigos son derribados por los cazas del Enterprise y los demás portaaviones la matanza continúa durante horas el ataque japonés es un fracaso total casi 400 aviones enemigos son derribados por los Hellcats y los cañones del Enterprise y su flota es una de las mayores victorias de la marina norteamericana y una horrible derrota para los japoneses los aviadores enemigos mal entrenados no son rival para el grange un joven piloto estadounidense lo comparó después con el antiguo tiro al pato de las ferias he olvidado cuántos los derribamos a casi todos los pilotos volvían riendo como si fuera el tiro al pato de una feria si no me equivoco el Enterprise se llevó el mérito de derribar unos 70 aviones ese día el tiro al pato de las marianas 10 malas fuerzas aeronavales japonesas nuestros cazas los aniquilaron totalmente la mayor batalla aérea de la guerra fue un día tremendo para la aviación y los portaaviones para Osawa las pérdidas son devastadoras y sus problemas no han hecho más que empezar esa tarde el portaaviones Shokaku enemigo mortal del Enterprise desde las Salomón orientales y Santa Cruz se pone a tiro del USS Cabala el submarino norteamericano dispara sus torpedos y alcanza de lleno al portaaviones con tres de ellos mientras arde y se hunde las llamas alcanzan el polvorín y el barco estalla por los aires el portaaviones que había contribuido a lanzar el ataque a Pearl Harbor se va a pique es la revancha a unos kilómetros de allí el portaaviones Taiho el buque insignia de Osawa corta las olas poco antes fue alcanzado por el submarino estadounidense Albacore pero los daños parecen menores su tripulación ni se imagina que su destino está decidido una repentina explosión de gases sacude todo el barco y despedaza la cubierta de vuelo deformando las bordas y abriendo agujeros en el casco mientras el sol se pone sobre las ensangrentadas aguas de las marianas Osawa mira como su buque insignia desaparece bajo las olas la fuerza norteamericana acaba de destruir el orgullo de la flota japonesa de portaaviones dos de los mejores barcos enemigos están en el fondo del mar y cientos de sus aviones de guerra han sido derribados pero a bordo del Enterprise la victoria del día está ensombrecida por la frustración sus bombarderos y torpedos no han conseguido alcanzar la flota enemiga y todavía teníamos que encontrar a los japoneses aunque el Taiho y el Shokaku han sido hundidos la flota de Osawa todavía blande un puño amenazador cuando amanece sobre el mar de Filipinas Mar Mishel sabe que tienen que detener a los japoneses que han sobrevivido la situación se vuelve desesperada si no los encuentra en las próximas horas será demasiado tarde para lanzar un ataque aéreo a gran escala y tendrá que combatir otra vez contra los mismos barcos la victoria pende de un hilo 20 de junio de 1944 la armada imperial ha recibido la orden de detener una ofensiva norteamericana contra Saipan la flota de Estados Unidos se ha defendido con uñas y dientes derribando cientos de aviones enemigos pero el Enterprise y los demás portaaviones todavía no han podido localizar el grueso de la flota enemiga ahora los cielos del mar de Filipinas bullen de aviones norteamericanos a la caza del almirante Osawa destino la flota japonesa objetivo expulsar del mar de las Filipinas los restos de la fuerza de Osawa estrategia búsquedas aéreas ininterrumpidas hasta avistar y destruir los barcos imperiales pero la misión de búsqueda y destrucción se prolonga durante horas sin que el almirante Mischer logre encontrar al almirante Osawa la tensión aumenta en el gran E a medida que pasa la tarde pero a las 15.40 dan con lo que buscaban a 500 kilómetros de allí los aviones de reconocimiento del Enterprise descubren por fin a la flota enemiga entre los hombres del Enterprise se encuentra Tom Watts del escuadrón 10 de torpederos iba en uno de los aviones de reconocimiento y los encontramos al día siguiente ahora Mar Mischer pasea por la cubierta del portaaviones Lexington sabiendo que las próximas horas pueden cambiar el curso de toda la campaña serán las 4 de la tarde antes de que los bombarderos reposten y despeguen si lo hacen más tarde tendrán que volar durante dos horas para alcanzar al enemigo y aunque sobrevivan deberán encontrar el camino de vuelta a los portaaviones en la oscuridad si lanzan ahora el ataque sería una sentencia de muerte para cientos de pilotos norteamericanos un desastre para toda la marina pero mientras pasan los minutos Mischer comprende que la victoria total está cada vez más lejos finalmente da una orden que despeguen inmediatamente las órdenes de Mischer se escriben en las pizarras de las salas del Enterprise y todos los portaaviones de la flota A por los portaaviones 4.30 de la tarde 240 cazas torpederos y bombarderos en picado rugen sobre el mar de las Filipinas van hacia el sol de la estela del almirante de la estela de la estela de la estela Kane manda el ataque del Enterprise con 11 bombarderos 5 Avengers y 12 cazas F6F Hellcat entre los pilotos están Flash Gordon y James Ramage todos los pilotos conocen los factores de velocidad distancia tiempo y combustible Flash Gordon se alegra de estar en un Hellcat con un depósito adicional teníamos mucho combustible en el Hellcat teníamos combustible de sobras y sabíamos conservarlo pero al mando de los SBD más antiguos y lentos Jigdog Ramage es menos optimista y avisa a su artillero de cola Dave Colley llamé a Colley y le dije que me parecía que esa noche nos daríamos un baño y que lo preparara todo los aviadores del Enterprise se dirigen hacia el Sol Poniente sin saber si combatirán pero convencidos de que las próximas horas podrían ser un desastre 6.30 de la tarde finalmente tras dos horas de vuelo el grupo de Kane divisa la flota enemiga 3.600 metros por debajo han descubierto una parte importante de la fuerza de Osawa tres portaaviones Ryujo Junio y Gio y los cruceros Mogami y Nagato hay para todos las fuerzas de Kane se dividen inmediatamente y hacen una pasada sobre los buques enemigos los japoneses levantan una barrera letal de fuego antiaéreo cuando los bombarderos y los Hellcats inician su ataque pero siguen avanzando Ramage y 5 SBD se alinean para bombardear el portaaviones Ryujo Ramage se lanza en picado sobre el barco enemigo puse el punto de mira justo delante de la proa bajé hasta los 600 metros o un poco más y solté la bomba Ramage lanza 450 kilos de explosivos sobre el Ryujo y se eleva inmediatamente le ha faltado muy poco uno tras otro los SBD sueltan su carga sobre el portaaviones imperial desde su puesto de artillero Colley tiene un asiento de primera para observar el trabajo de sus camaradas el Ryujo ha sido vapuleado y el Gio ha sido alcanzado por torpedos y está en llamas las bombas del Enterprise acaban definitivamente con él justo cuando los Hellcats se reúnen con los bombarderos en picado Flash Gordon divisa un objetivo a mano volábamos bajo sobre el agua hacia el este cuando vi un Zero que iba hacia el oeste 300 metros por encima Gordon acelera al máximo el Hellcat y gira en redondo persigue al Zero lo fija en su punto de mira y le dispara con sus ametralladoras salí de un giro en lo más alto y lo derribe estalló y volvimos a descender para agruparnos con los bombarderos el Zero es el séptimo y último enemigo derribado por Flash Gordon en la Segunda Guerra Mundial él y sus compañeros escapan de las últimas explosiones de las baterías antiaéreas enemigas y vuelven a casa pero aunque la batalla con la flota japonesa haya terminado la lucha para sobrevivir al vuelo de vuelta al Enterprise acaba de empezar mientras los últimos rayos de luz desaparecen en el horizonte los aviadores del Enterprise continúan su largo camino de vuelta Ramage y sus bombarderos en picado tendrán que administrar cuidadosamente el combustible que les queda todo estaba en silencio a mitad de camino le dije a Colley creo que lo vamos a conseguir pero a algunos pilotos norteamericanos se les ha acabado la suerte muchos han resultado dañados en la batalla y los pesados Avengers ya se están quedando sin combustible nadie sabe si alguno volverá a ver el Enterprise o la flota norteamericana en la confusión los grupos de aviones se dispersan tomando distintas direcciones hacia lo desconocido la situación parece desesperada por la radio los pilotos del Enterprise pueden escuchar las angustiosas llamadas de sus compañeros seguidos del funesto sonido del avión al caer al agua manchas de verde fosforescente las marcas de tinte para los aviadores en apuros parchean la negrura del pacífico señalando el lugar donde acaba el camino de varios pilotos de la armada la dolorosa odisea continúa durante dos horas la desolación es total un mar negro se extiende hacia el infinito en todas direcciones pero entonces cuando toda esperanza parecía perdida Flash Gordon ve lo imposible los destructores de escolta de la flota estadounidense uno tras otro los pequeños buques de guerra encienden sus potentes focos señalando el camino de vuelta a sus compañeros del cielo habían mandado varios destructores al encuentro que llevaban las luces encendidas por allí se va a casa nunca lo olvidaré en el Enterprise la tripulación y los marines solo pueden esperar y buscar sus aviones y pilotos en los oscuros cielos a nuestros pilotos les quedaba poco combustible todos rezaban para que consiguieran volver 8.45 de la noche los primeros aviones llegan sobre la flota norteamericana es un caos la mayoría vuela casi sin combustible y lo que es peor luces distantes han confundido a algunos pilotos y ahora van en dirección equivocada Mischer podría tener una catástrofe ante sí de manera que ignorando los procedimientos habituales de la armada da una de las órdenes más famosas de la guerra del pacífico encended las luces toda la flota se ilumina con una tempestad de focos y balizas en las cubiertas de los portaaviones incluso los buques de escolta disparan bengalas para iluminar el cielo pero las luces son un inconveniente para muchos de los pilotos estaba muy bien lo de iluminar todos los barcos pero era muy difícil porque no se distinguían los portaaviones de los destructores cruceros y demás las operaciones nocturnas en portaaviones son una estrategia nueva y la mayoría de los jóvenes pilotos nunca ha aterrizado a oscuras muchos de ellos hacen amerizajes forzosos el aire se llena de impactos del acero en el mar aquello fue un fiasco nadie aterrizaba a bordo algunos lo hicieron y tuvieron un accidente en sus puestos en la cubierta de vuelo los marines del Gran E tienen un peligroso asiento de primera fila dos de ellos trataron de aterrizar al mismo tiempo con trayectorias distintas uno lo haría según las agujas del reloj y el otro al revés en minutos la cubierta de vuelo del Enterprise se convierte en un aparcamiento Ramage y sus compañeros pilotos de bombarderos se distribuyen entre la flota aterrizando en la primera pista que encuentran en el cielo Flash Gordon y sus cazas vuelan en círculos buscando donde aterrizar pero ahora también se les acaba el combustible un poco después de las 10 mi cuarto hombre me dijo que se había encendido la luz roja descendimos para aterrizar pero cuando llegué a la cubierta estaba llena lo hice en el Lexington había estado en el aire 6 horas 10-20 de la noche el último de los 23 aviones que logran regresar al Enterprise se posa sobre la cubierta de vuelo la mayoría son de otros portaaviones ya que en la confusión los grupos se han mezclado pero milagrosamente al Gran E solo le falta un piloto por aterrizar esa noche Kane todos los demás han llegado hasta un barco o han sido rescatados el desesperado ataque contra la flota japonesa y los frenéticos rescates nocturnos le han costado 99 aviones a la flota pero por suerte las víctimas humanas son muchas menos solo 49 pilotos y tripulantes y 6 marineros de la cubierta de vuelo han fallecido en la caótica batalla durante los dos días siguientes los destructores de escolta peinan el mar en busca de Kane en algunos de esos barcos la recompensa por salvar a un aviador es una ración extra de helado para la tripulación en la tarde del día 22 un destructor se acerca al Enterprise haciendo señales con las luces de repente a todos les da un vuelco al corazón desde el destructor preguntan ¿cuánto helado vale Kane? como era el comandante querían 80 o 90 litros de helado por él querían raciones extra de helado y las consiguieron unas tarrinas de helado son un precio pequeño por un aviador veterano la batalla del mar de Filipinas es un desastre para la armada japonesa el almirante Osawa no ha conseguido alejar la flota de Estados Unidos de Saipan y la derrota le ha costado cientos de pilotos y tres portaaviones el Gio el Taiho y el Shokaku una de las mejores noticias que recibimos fue que habíamos acabado con nuestro viejo enemigo el Shokaku después de la batalla los japoneses tienen que reconocer que su flota de portaaviones ya no existe todavía les quedan barcos pero ya no tienen aviones ni pilotos que vayan en ellos pero la flota japonesa aún no está acabada siguen a flote los acorazados y el enemigo mortal del gran E el Suikaku los enormes acorazados Musashi y Yamato junto a una armada de cruceros y destructores están preparados para enfrentarse al Enterprise la sangrienta batalla de Saipan continúa otras tres semanas convirtiéndose en una de las más onerosas de la guerra del pacífico más de 16.000 marines y soldados estadounidenses mueren o resultan heridos al tomar la isla 24.000 soldados japoneses perecen en la batalla y aún peor unos 5.000 soldados y civiles japoneses hombres mujeres y niños se suicidan antes de rendirse para los estadounidenses estas escenas de pesadilla son sólo un presagio de los horrores venideros cuando el Enterprise se acerca a las islas filipinas le aguarda un futuro inquietante millones o o el o o o o o o Gracias por ver el video.